Mientras no tengamos un plan estratégico plasmado, inscrito y bien ubicado, no lo vamos a lograr. ¿Qué tal? Es un gusto saludarles. Bienvenidos a esta su casa. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Agradeciendo el favor de su preferencia, ya pudo apreciar algún adelanto de lo que estaremos hablando en esta ocasión, en este programa. Mire usted, hace ya un poco, seis meses exactamente, llegó precisamente Ana Gabriela Guevara a la titularidad de la CONADI. Se van a cumplir ya siete meses. La ley establece que a los tres meses la funcionaria debió de haber presentado el Plan Nacional del Deporte. No se ha presentado. A algunos aspectos que el presupuesto, pretextos, han transcurrido seis meses y no hay Plan Nacional del Deporte. Estamos a 56 días de que dé principio la primera prueba de fuego para Ana Gabriela Guevara, los Juegos Panamericanos, allá en Lima, Perú. Y bueno, pues todos los atletas ya están de México, están preparándose las maletas. Algunos tendrán concentración y de la concentración viajan a Lima, Perú. Otros tendrán algunos otros eventos en puerta antes de entrar. Y de ahí viajarán, de cualquier parte del mundo, viajarán precisamente a los Juegos Panamericanos. El tema es precisamente cómo está nuestro deporte, cómo llegará a nuestros deportistas el deporte de México a este primer gran reto. Y para ello, bueno, pues hemos invitado a Guillermo Torres Rodríguez, presidente de la Asociación Jaliciense de Clubes Atléticos, a quien agradezco su presencia. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, pues un placer, la verdad que un honor estar aquí contigo. Bien, déjame dar también la bienvenida a Luis Fernando Córdoba, gran compañero, amigo, periodista deportivo. Mi querido Luis Fernando, ¿cómo estás? Sergio, buenas. ¿Cómo están todos ustedes? Y gracias por la invitación, estaremos hablando de este tema tan interesante. Bueno, pues ya está el tema. Hay muchas vértices que estaremos. Ya escuchábamos en el teaser, usted lo escuchaba precisamente a Ana Guevara. Un plan estratégico, no palabras, no cuentos, no dimes y diretes, no algo real y tangible a siete meses de llegada en su administración, pues simple y sencillamente no hay nada escrito todavía y todo el país lo está esperando. Bien, bueno, la primera pregunta, señores, ¿se es la prueba de fuego para Ana Guevara, los Juegos Panamericanos de Lima, Perú? Sí, sí es la primera prueba de fuego, puesto que es el primer evento internacional que ella, como directora de la CONADE, debe enfrentar, resolver, desarrollar e impulsar el deporte nacional. Es un parámetro de cómo está el deporte a un nivel continental. Para ti, entonces, Ana Guevara, ¿sí es y sí le corresponde dar buenos resultados? Sí le corresponde, junto con todos los organismos federados para eso. Ella como directora de la CONADE y como, ahora sí, directriz de todo el deporte nacional, por supuesto que sí le corresponde. Luis Fernando. Debe de ser, debe de ser los Juegos de Lima el parámetro para que ella, como atleta que lo fue y ahora dirigente, pues conoce de todo el panorama que se ha vivido, que se mantiene a la expectativa. Pero también, pues es el reto que estamos esperando que primeramente haga los primeros pasos, el recuento, que ya lo decía, seis meses lleva al frente de la CONADE, una mujer que la vimos aquí en Guadalajara como atleta y que la hemos visto muy poco en Guadalajara. El mes pasado estuvo aquí de visita en unos eventos deportivos también de golf, estuvo en el CODE. Pero Lima debe de ser el parteaguas para ella, debe de ser un evento que a nivel latinoamericano le tiene que marcar. Porque ella dijo en su momento que si ella llegara a ser dirigente, iba a apoyar al atleta como debe de ser. No como ella le sucedió en aquel tiempo cuando estuvo Carlos Hermosillo al frente, de que de repente hubo allí algunos conflictos primeramente deportivos y luego personales. Entonces Ana Gabriela Gabara tiene que ponerse a trabajar, tiene que hacer las cosas como ella lo ha estipulado y como ella en su momento Sergio Guillermo, ella lo dijo, que el deporte tiene que crecer. Pero hemos visto que en los seis meses que lleva al frente, pues poco, poco sabemos de ella. Bueno, y esto es lo preocupante y es lo siguiente, señores. Si ese verdaderamente se verá, tendremos que esperar a que pasen los Juegos Panamericanos y ver los resultados, es decir, después de conocer las cartas, abrir lo que va a pasar en los Juegos Panamericanos para poder emitir un juicio a favor o en contra de Ana Guevara, en qué sentido, cuándo, mi duda y la pregunta es esto, señores, el arranque de Ana Guevara en estos seis meses no ha sido alentador. Llegó con mucha expectativa, con bombo, platillos, muchos atletas dándole la bienvenida y voy a enumerar algunos detalles, no son todos. La ley establece, ya decíamos, que tres meses para presentar el plan. Han pasado seis y no lo tenemos. Retraso en el pago de becas. Eliminación de la Olimpiada Nacional la anuncia sin propuesta alterna. Retira apoyo al Gran Premio de Fórmula 1 en México. Se crea ProBase con 350 millones de pesos al año, donde nada tiene que ver Ana Guevara. Es una administración fuera. También estará Caminata y también estará Vox con otro tanto de presupuesto. Declara la no intervención de la CONADE con federaciones, cuando todo mundo y ella misma se quejó y ya lo hablaremos. Sorprende al decir que los atletas se entiendan con sus federativos. ¿Dónde queda el apoyo entonces para el deportista y la esperanza? O sea, desaparecen academias de la CONADE, pero se plantean academias de béisbol. O sea, unas sí, las que ellas no dirigieron no sirven, pero ahora sí, las que vienen sí van a servir. Ese es el panorama en general de lo que ha transcurrido a lo largo de estos seis meses. Y sin embargo, esto de alguna manera crea incertidumbre. Señores, reitero la pregunta. ¿Tendremos que esperar entonces para ver cómo le va en los Panamericanos? No, no, la verdad que el deporte tiene una característica, ¿no? Que sí hay aspectos de poder, de proyección y de pronóstico. Por lo tanto, a estas alturas ya deberíamos de saber cuántas medallas aproximadamente se pueden ganar en los Panamericanos, ¿no? Y con eso también tener un parámetro de los Panamericanos pasados y entonces decir, bueno, los Panamericanos pasados ganamos tantas medallas que vamos en tal lugar. Por lo tanto, este año con todos los atletas que tenemos, que están proyectados a ir, este es nuestro pronóstico. O sea, no necesitamos hasta que pasen para poder evaluar. Cuando pasen tendrás que hacer otro tipo de evaluación. Aquí ya tenemos que saber cómo va México y más o menos cuál es el, en dónde vamos a quedar dentro del medallero. Claro. Pero también aquí Guillermo y Sergio y amigos que nos ven, la situación cambia muchísimo. ¿Por qué cambia muchísimo? ¿Qué sucede? Anteriormente eran los clavados, ¿no? Los que nos han dado medallas. Anteriormente era el atletismo, taekwondo, el triatlón y ahora pues el panorama ha sido otro, ¿no? Abismal. Entonces, en clavados sigue Iván el Pollo García, el Bubba sigue en recuperación, esta niña Chávez. ¿Con quién más podremos pelear? Porque ¿cuántas medallas se ha hecho Jalisco dentro del grupo que representa México? Ha hecho entre 24 y 25 o 26 en su tiempo, lo manejamos Sergio Guillermo y como nación hemos estado dentro de los primeros tres lugares. Pero lo fuerte ha sido Jalisco, que es el que ha elevado todo esto. Pero ahora Ana Gabriela Guevara, si no está un poco desubicada, ya lo decía Sergio, de ese dinero que se le ha entregado al béisbol, los 350 millones de pesos donde Edgar González estará haciendo la función y el buen trabajo para el béisbol a nivel nacional. Pero también aquí nos deja la duda de qué pasa y qué pasará con los siguientes deportes. Porque por ahí podemos entender a Ana y no es que la esté defendiendo, pero entonces le quitan ahí un porcentaje que va para el deporte nacional de las diferentes disciplinas. Y no nomás le quitan el recurso, le quitan la autoridad porque ella no tiene que ver nada, ya está claro, en esos tres programas aparte le están quitando la autoridad. Entonces, ¿qué pasa ahí en ese sentido con Ana Gabriela Guevara? Y que de alguna manera, bueno, pues no ha estado siendo o respondiendo a la expectativa que muchos pudieran tener. Quizás usted ahí en casa se esté diciendo o al más de alguno diga, no sean tan adelantados, han pasado ya seis meses. En seis meses debió de haber habido algo claro, contundente y de alguna manera que vaya marcando. Y se lo digo porque el pasado de Ana Guevara tiene mucho que ver, recuérdelo y vamos a entrar al volver de la pausa con este pasado. Me estoy refiriendo cuando ella fue senadora y cuando también fue ella atleta. No puede olvidarse de esa etapa. Vamos a hacer una pausa. Minuto 44, la verdadera cara del deporte y también de Ana Guevara. Gracias por seguir con nosotros. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Mire usted, cuando Ana Guevara se desempeñó como senadora específicamente en el año del 2016 y ante la comparecencia, usted le recordará, Alfredo Castillo compareció ante todos los senadores. Senadores en aquel entonces es todavía más preciso el momento. Luego de que se regresó de Río de Janeiro en el año de 2016, Ana Guevara, sin ser parte de la Comisión de Deporte, es evento presente, estuvo ahí en ese evento. Y bueno, pues manifestó varios conceptos muy significativos que, bueno, pues hoy que es la titular de la CONADE, se le están revirtiendo. Vamos a escuchar un fragmento de lo que decía en aquel entonces Ana Gabriela Guevara. Contradigo lo que han dicho aquí mis compañeros y el llamado que hicieron en la Cámara de Diputados. Es decir, tenemos que incrementar el presupuesto para tener mejores resultados negativos. Mientras no tengamos un plan estratégico plasmado, inscrito y bien ubicado, no lo vamos a lograr. Eso decía en el 2016. Aquí la pregunta es, ¿dónde está ese plan? Tuvo los seis años de senadora. Vamos a ser benévolos. Dejemos del 16 a la fecha tres años. Y no hay plan y hay un plan de trabajo en todo el país que está rezagado. Señores, esto lógicamente extraña a muchos de por qué cuando estuvo como senador así y hoy que tiene la oportunidad no ha presentado. ¿Qué te refleja? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que en una gestión y administración tú debes de tener un plan de trabajo para poder entonces ahora sí tener una dirección hacia dónde van a ir todos los recursos, todos los esfuerzos y, por supuesto, todos los factores, todos los recursos humanos y materiales. Cuando no se tiene, pues en realidad estás al día al día y eso te va consumiendo. La verdad que extraña, extraña que no se tenga. Y bueno, leyendo las notas y las entrevistas, ella decía que en cuanto tuviera el presupuesto, iba a poder dar el programa. A ver, pero no creo que sea un impedimento. Si tú tienes tu programa, tienes la idea de cómo vas a manejarlo, efectivamente aquí está el presupuesto. Ya está una parte. ¿Cómo lo vas a echar a andar? Ah, bueno, eso dependerá del administrativo y ajustarás. ¿Estás de acuerdo o no? Exacto, se ajusta completamente, ¿no? Eran mil quinientos millones que le iban a dar. Dos mil quinientos millones era el presupuesto anterior y ahora mil setecientos millones. Mil quinientos más doscientos. Ah, no, es que eso es aparte. Porque eso era, creo que para Conde, pero al final mil setecientos millones. Mil setecientos millones. Tú dices, bueno, yo ya tengo esos mil setecientos millones aprobados. Ya. Pero aquí está mi programa, ya con eso, ahora voy a recibir un poco menos, tengo que ajustarlo. Pero esperar a que te den el presupuesto, es hasta peligroso. Peligroso porque no, no, si te llega el presupuesto ahorita, entonces no vas a tener el tiempo de hacer todo el programa. Nadie puede hacer un programa de seis años en un día. Ella habló, ella lo dijo. Sí, porque habla del plan estratégico que se supone que ella como senadora y como atleta que lo fue, sabía lo que estaba diciendo, ¿no? No creo que era como una cuña para que Alfredo Castillo reaccionara, pero actualmente si le preguntamos a ella si ya tiene el plan estratégico, yo creo que nos va a dar mucha evasiva si no va a saber cómo contestar porque no tiene nada. Digo, es mi percepción, porque quizá tenga las, como dicen, debajo de la manga y nos pueda dar una sorpresa. Pero viene, ya lo decían ustedes, viene lo de Lima, allá en Perú. ¿Han escuchado de que ella ya ha hecho alguna difusión o algún pronóstico o ha hablado de que ya tiene un plan para las diferentes disciplinas? ¿Qué es lo fuerte? Clavados, lo que es caminata, lo que es atletismo, taekwondo ya lo decía Sergio. Pero al parecer, Ana Gabriela Guevara, que como atleta a mis respetos, no ha hecho nada como dirigente. Bien, y entonces entraríamos a hacer una pregunta que se me viene aquí. Ana Guevara, doble cara y se los digo por eso, porque en esta sesión, pues Ana le recriminó a Alfredo Castillo en diez años, un plan de diez años. No lo pidió, no lo sugirió, casi, casi lo exigió y usted lo está viendo. Para el dos mil diecinueve, el Deporte de México sufrió una disminución del veinticuatro por ciento en su presupuesto. Es decir, en el dos mil dieciocho fueron dos mil millones de pesos, mientras que para este dos mil diecinueve de entrada se le dijeron mil quinientos diecinueve millones de pesos. Sin contar lo del béisbol, marcha y boxeo, que eso vino después. Los jueces panamericanos y para panamericanos de Lima de este año requieren de cuatrocientos millones de pesos. Ahora bien, esto sin tomar en cuenta, pues, la devaluación. Señores, ella lo dijo, no es de dinero, es de planificación. Entonces, el presupuesto, con todo respeto a ustedes y a los que nos están escuchando, pasa a segundo término. No, ahorita no hay, y eso es lo preocupante. Bien lo decías, Luis Fernando. ¿Cuáles son? ¿Cuál es la ruta a seguir? ¿Cuál es el deporte al que le va a apostar y que México tiene que seguir? No, y además, no se puede quitar la cuestión del dinero, no puede decir, esto no es importante. No, no lo estoy quitando. Estoy diciendo que con palabras de ellas, que está en segundo lugar. Pero sí, me refiero a que una cuestión de planeación no lo puedes quitar, ¿no? Ah, no, no, no. O sea, es decir, sí es importante porque con eso vienen vuelos, vienen campamentos. A ver, pero también eso da a entender de que no se van a conseguir las medallas que hemos logrado en los panamericanos pasados. ¿Qué fue lo máximo que logramos? Ciento y tantas, ¿no? Por no creer en un número. Exacto. Exacto. Mira, en 2015, 95 medallas. 95. En Toronto, sí. Y bueno, a fin de cuentas, esa es la última edición. 95, de esas 95, Jalisco consiguió entre 20 y 23. Claro. ¿Por qué? Porque en los últimos años, y lo han dicho en todos los estados, actualmente en las Olimpiadas, no me salgo del tema, Jalisco se mantiene al frente, está Nuevo León, Baja California, que son los estados que siempre han encabezado todo esto. Antes era el Estado de México, el Politécnico, bla, bla. Entonces, si buscamos de que los atletas de nuestro país logren cosas importantes en Lima, yo creo que así con esas formas de expresarse de Ana y decir que el dinero queda en segundo término, yo creo que no vamos a lograr llegar a las 70 medallas. ¿Tú...? ¿Esa es diferente o le aumentas a las medallas? No, lo que yo comentaba... ¿Por qué Lima ya está cerca? ¡Ah, no, no! ¡Cincuenta y seis días! ¿Cuántos, señor? ¡Cincuenta y seis días! No, ya ahorita los atletas están afinándose, ya ahorita ya están en el punto fino de su preparación. Yo aún haría un sentido a eso. No estoy diciendo que el aspecto económico no sea importante. No, no, claro. Es de vital importancia. Pero a lo expuesto por Ana Guevara, que dijo y lo escuchamos, que no es cuestión de dinero, es cuestión de plan, de planificación. Primero es un plan, lógicamente, sustentado y apoyado con un presupuesto. Vamos a hacer una pausa. Minuto cuarenta y cuatro, la verdadera cara del deporte y de Ana Guevara. Gracias por seguir con nosotros, Minuto cuarenta y cuatro, la verdadera cara del deporte. Ante la falta de buenos programas o un plan nacional deportivo en el país, Ana Guevara, bueno, desde hace tres años calificó de esta manera el modelo deportivo en el país. Escúchenlo. ¿Cuántos programas de federación, cuéntala con ADE, que me pueden mostrar ahorita? No, que me van a contestar en tres meses. ¿Cuántos programas de federaciones tenemos plasmados ya en los siguientes diez años? Lo que se ha hecho con Yucatán, lo que se ha hecho con Jalisco, lo que se ha hecho con Nuevo León. Lo único que nos refleja es que tenemos deporte de primera, segunda y tercera. Modelo sigue siendo nefasto. Son gobiernos que tienen dinero, gobiernos que cuentan con un presupuesto y que lo único que ha ayudado es a pervertir al deporte nacional. Así se expresaba, dinero que ayuda a pervertir el deporte nacional. Hoy, a seis meses, vemos un presupuesto desbocado para el béisbol, autoritario para el béisbol y, sin embargo, recorte para los demás. No entiendo. ¿Me puedes explicar, Luis Fernando? Bueno, primero, me llama la atención cómo se expresa, ¿no? No sé si era para cuando estaba Jesús Mena. No, Alfredo Castillo. Sí, Alfredo. Ahí estaba en la comparecencia. Pero iba saliendo Mena, ¿no? No, acaban de llegar de Olimpiada. Ah, de Olimpiada. Entonces, bueno, ahí parece que es el choque con él, ¿eh? Como lo hizo con Carlos Hermosillo cuando se retira ella como atleta. Pero también es que habla ella así en una parte exigiendo y que le muestren y que demuestren y que le vean los parámetros a tres meses o no sé cuánto tiempo. Entonces, si hablamos de la crítica en el buen sentido, pues ella a los seis meses no ha hecho nada. ¿Con la vara que mides? Sí, serás medido. Bueno, yo cuando estaba hablando recordé a su profesor y coach, Barreda, el cubano, que sí tenía una disciplina y que les decía, el plan es así cuando tenía Gaby Medina y Mayra González, la otra jalisciense. Sí, la otra dos jaliscienses. Entonces, me tocaba ir a los entrenamientos y me acordé de eso de que dije, bueno, ella se expresa de esta forma del deporte que ella lo vivió, pero que no está dentro de la función. Y ahora que está dentro de la función, pues creo que esto que está diciendo, ella tiene que hacer una aclaración, decir, en aquella ocasión me emocioné o quería tirar tanto a ver qué hacían los demás, ¿no? Sí, es una realidad, y vuelvo a insistir, dentro de un cargo administrativo, de una función pública, si tú no tienes un plan, no vas a saber a dónde ir. Y en este momento nosotros necesitamos saber hacia dónde va el deporte nacional. Con ese viene encascada el deporte gubernamental, es decir, con ADE, con CODES y con MUDES, deben de saber hacia dónde van. La ventaja de nosotros como Deporte Federado, nosotros ya sabemos qué vamos a hacer. Nosotros tenemos Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos, Mundial y Juegos Olímpicos y tenemos nuestros procesos selectivos. Es decir, el Deporte Federado no está confundido, sabemos hacia dónde vamos. Y ojo, quiero decir que nosotros nos ayudamos y coadyuvamos al deporte gubernamental. Pues aquí yo le solicitaría que ese proyecto permeara hacia ese deporte gubernamental, pero también hacia toda la población. Pero no sabemos hacia dónde vamos. Pero el Deporte Federado, sí hay una línea, no podemos equivocarnos. Por eso, pero a mí me da la impresión, con todo respeto, que hasta lo que hemos escuchado y visto de lo que ha pasado, que no sabe, como que es tanta perdida. Pero bueno, esa es una apreciación personal. Muy perdida, en el buen sentido. Sí, la ex atleta y hoy titular del deporte en el país, mucho se quejó de las federaciones, en especial de la suya. Digo, incluso al grado de que su retiro, si no mal lo recuerdo, fue en el 2008, se debió principalmente a un ultimátum que como atleta puso en la mesa. Ella lo dijo claramente, o se va el presidente de la federación, o me voy yo. ¿Quién era quién entonces? Mariano. No, Mariano. No, sí. Ah, sí, 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 Mariano. Y entonces dijo, o me voy yo, y ¿qué cree? Que se fue ella. Bueno, pero ¿qué decía del Comité Olímpico Mexicano y de las federaciones en aquel entonces? Escuchemos. Río 2016, nos ha sacudido y nos ha hecho ver que tenemos cosas por hacer. Tú eres el director de la CONADE, tú eres quien dicta la política del deporte de este país, no el Comité Olímpico. El Comité Olímpico es una asociación civil que acompaña el proceso del deporte en los olímpicos y en el proceso olímpico. Juegos centroamericanos, Juegos Panamericanos y Juegos Olímpicos. No más, las federaciones se tienen que sujetar a la política de este país y creo que es ahí donde tenemos mucho que escribir. En ajuste de cuentas, en los programas, porque ellos son quienes tendrían que dictar los programas, no tú. Tú vigilarlos, analizarlos y avalarlos porque hay que poner un recurso federal. Bueno, ahí está, Lau, que declara precisamente en torno a las federaciones, creo que no en lo correcto, en mi punto de vista es cierto. Se olvida de que las federaciones son autónomas y no se ha encontrado en este país, discúlpeme que lo diga, no se ha encontrado el engranaje para poder convivir la autoridad gubernamental, que es la que aporta dinero con las federaciones que se dedican a lo deportivo. ¿Me equivoco? Sí. ¿Sí me equivoco? No, no, no te equivocas, estás en lo correcto. Y me refiero que esa es la parte donde nos ayudamos, ¿no? El deporte federado y el deporte gubernamental. Pero, sin embargo, si llegara a faltar el dinero en la federación, la federación tiene la obligación de generar los recursos porque el deporte no se detiene, ¿sí? Y entonces tendrán que ellos generar los recursos para mandar a los atletas a sus compromisos internacionales porque si no también tenemos ciertas sanciones. Por eso, si en algún momento se decidiera que ya no va a haber dinero para las federaciones, entonces va a tener que cambiar el chip de las federaciones para crear sus propios recursos, ¿sí? ¿Qué serían que autónomos, no? Pues, tendrían que... Es que solo autónomos. Bueno, pero Uruguero los apoya, pero poco, ¿no? No, bueno... A la de atletismo, sí, ya. A la de atletismo no le apoya nada. Pero a las otras se hace una evaluación de sus programas y entonces dice, este es el dinero que se te va a otorgar anual en base a tu proyecto. Pero si en algún momento faltara el dinero, las federaciones tendrían que seguir trabajando, no podrían detenerse. Bueno, la cosa es que el trabuco está... Interesante. Pues sí, porque es que escuchamos esa entrevista desde hace tres años. Tres años. Y lo que ahora vivimos y cuando se dijo que ella llegaría a la CONADE, muchos atletas estaban contentos. Entre ellos, voy a decir, Paola Espinosa. En una entrevista me lo menciona, que es una mujer que conoce, una mujer que luchó, que como atleta consiguió medalla de oro en París, que en Atenas 2004 también la medalla de plata, en los Panamericanos de Río en el 2007, en aquel 4x400 también. Y tantas cosas que logró en Centroamericanos, Panamericanos y Olímpicos. O sea que un referente como mujer, como Lorena Ochoa, pero de repente te llama la atención que diga todo esto, aunque ya sea de estiempo. Ya como dirigente, yo creo que lo ve y no sé qué reflexión finalmente tome. Yo no sé si se ha retroalimentado con esto que declaró, porque lo pueden ver, hoy en las redes sociales está. Y yo no sé, ahí son las sesiones de ese entonces, la comparecencia del Senado. Y aquí me llama mucho la atención, porque ahora resulta, en los últimos días y en los últimos meses, ha señalado respeto y aceptación de las federaciones. ¿Por qué cuando era atleta no las respetó? ¿Por qué no respetaba la norma entonces? Ahí viene la pregunta. Hoy, en la complicación del sistema deportivo mexicano, le está cobrando factura a eso que declaró. Quizás por visera debemos entenderlo, que como atleta les da muchísimo coraje. Vamos a hacer una pausa. Minuto 44, la verdadera cara del deporte y de Ana Guevara. Gracias por seguir con nosotros y nuestros invitados en Minuto 44, la verdadera cara del deporte y de la llegada de Ana Guevara a la CONADE. Bueno, pues el machete filoso, en primera instancia fue dirigido en uno de los eventos, a lo mejor le fallo por un poquito, pero fue dirigido a la Olimpiada Nacional. Dijo, pum, se acaba. Mucho gasto, aduciendo el elevado costo que se tiene, que tiene razón, no lo puedo decir, pero, tajo. Pero no presentó alguna alternativa y eso dejaba mucha incertidumbre. Mire lo que ella misma decía en torno a los jóvenes deportistas del país. Escuchemos esto. Entre más juveniles tengamos participando en los mundiales, entre más juveniles tengamos siendo protagonistas de las grandes competencias, podremos aspirar a que los Juegos Olímpicos sean protagónicos a una temprana edad, no de rucos, ya de 30, de 30 para arriba ya vas tarde. Ah, caray, ya no entendí. O sea, ella habla de los juveniles y corta una Olimpiada Nacional sin ninguna propuesta. Entonces, ¿cómo van a llegar estos juveniles a tan alto como ella quiere? ¿Cómo nos lo explica? Pero es que termina con, ya no de rucos, ¿no? Porque ya vas tarde, digo, es que de repente está en algo serio y lo termina así como de broma. Ajá. Entonces, ¿qué es? Sí, exacto. Hay que ser muy claros y precisos en todo eso, lo que es la actividad física, la cultura física. Incluso los conceptos deben de quedar bien claros, ¿no? ¿Qué es la cultura física? ¿Qué es la actividad física? Y ¿qué es la educación física? Incluso ella hace una, hace como un proyecto o menciona la educación física, ¿no? La educación física es la base para todas las cuestiones motrices. Y para el deporte debemos de respetar las fases sensibles de desarrollo para el deportista. Hay que saber a qué edad es la adecuada para desarrollar la velocidad, a qué edad la de la resistencia, a qué edad la de flexibilidad y la de fuerza. Por lo tanto, no se trata de que el niño empiece más pronto, sino que empiece en la etapa ideal. Voy a permitirme hacer una acotación en ese sentido. Pero, remontándome a cuando Ana Guevara estaba en la cumbre, que estaba triunfadora, que era la máxima, jamás la escuché preocupada por ese nivel. Y no digamos que lo desconocía, no le interesaba. Hoy sí, hoy sí porque es una responsabilidad y es una obligación. Ahí es donde no hay congruencia, Luis Fernando. Sí, digo, ahí es donde cambia mucho el parámetro, ¿no? Porque ya lo decías, como atleta, va a entrevistas, era muy entregada, muy dedicada, tenía una gran disciplina, siempre con su entrenador, el cubano Barreda. Y venía aquí a Guadalajara a los entrenamientos. Y ahora, de repente, sí, te llama muchísimo la atención la forma de cómo se expresa. Aunque la han criticado por otros lados, por los estudios, todo esto, pero bueno, está al frente de la CONADE. Y está, quiero pensar, haciendo su mejor esfuerzo, que no le hemos visto como tal, pero está haciendo un esfuerzo de mantenerse quizá al margen. Porque ese margen, no sé si también con el tiempo, no dure ni los tres años, aunque son seis, ¿eh? Sí, ya ha habido casos, Jesús Mena, duró tres. Bernardo de la Garza. No, y con el famoso programa de 180 millones de pesos anuales de Ponte al 100, y pues no se puso ni al 100. Entonces digo, Bernardo de la Garza. Hermosillo. Hermosillo, no sería el primero. Señores, aquí entonces viene una pregunta. ¿Traiciona a Ana Guevara entonces a los atletas? Y les digo esto, la directora de la Comisión Nacional del Deporte, la CONADE, Ana Guevara, anunció, en los últimos días a los atletas mexicanos deberán, sí, tratar cualquier tema sobre su preparación deportiva directamente con sus federaciones y ya no con la máxima dependencia del deporte. Esto es cerrarle la puerta en la nariz al atleta. A ella se la cerraron. A ella, sí, iba y se quejaba. Y intervenían y apretaban de alguna manera un poco, mucho, frente a los federativos. ¿No será que no puede superar eso? ¿Será que no ha podido superar, pues, esto de lo que en su momento con Carlos Hermosillo, jugador brillante que estuvo al frente de la CONADE tres años también? ¿Será que ahora que está al frente de la CONADE tenga todavía esa... ¿La puerta estrellada? No, 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 no. Tenga eso que no puede superar, que no puede salir de... O a lo mejor también ya se da cuenta cuál es la función de un director de la CONADE donde sus funciones, sus reuniones son con otra índole y que los atletas deben ser atendidos por otros entes o por otras áreas de la misma CONADE. Cerrarle la puerta, sí, lo veo un poquito muy agresivo, como ya lo hemos mencionado, pero si se va a dirigir a las federaciones, bueno, pues, entonces que haya esa amistad, esa cordialidad entre CONADE y federaciones para que se les pueda atender perfectamente a los atletas. Pero entonces vamos a caer en el club de Tobi. ¿Por qué? Porque, a ver, va a ir a hablar con la Federación Mexicana de Atletismo. No ha hablado, en el caso de los recientes que estamos viendo, que no podemos tocar por cuestiones de tiempo, pues, sí, de Paola Morán, de avalar mecanismos, presupuestos. Ah, pues, entonces se brincó a la Federación Mexicana y se fue con un comunicado a la Federación Internacional. Hombre, por el amor de Dios, sí sabe perfectamente quién es el jefe de quién. Así es. O sea, la Federación Internacional de Atletismo es el jefe de la Federación Mexicana de Atletismo en México. Y ojo, señores, no queda ahí. Sí, el futuro, en el futuro, dice la titular, o señaló, declaró, sí, la directora de la CONADE y la relación entre CONADE y Federación. Nosotros no vamos a meter de manera directa con los atletas, no nos vamos a meter directamente. Lo que trataremos de impedir es que no llegue a pedir aquí violento, y que violenten con criterios de un presidente de federación. Es decir, que no quiere problemas, no va a tener relación con problemas de presidente de federación y los atletas. CONADE acompañará los procesos en cada una de las disciplinas, no interfiriendo en la decisión del presidente de la federación en turno. O sea, que ya no entendí. Ella se quejó amargamente, puso su carrera en la mesa, renunció, y hoy me parece que da la espalda a los deportistas. No quiere problemas y no puede resolver los problemas. ¿O cómo es? ¿Será eso? Pues es que no quiere problemas, pero también los está resolviendo. Declaró recientemente Carlos Hermosillo, que le deseaba lo mejor y que ahora sí, así como a él lo trató, a ver, que quería verle los resultados. Qué peligroso es esto para el deporte en el país. Sí, y para los atletas sí deben estar bien informados porque después se suscitan todas esas situaciones de inconformidades, pero por falta o por ignorancia, es decir, por una falta de conocimiento de todos los procesos. Entonces, sí, ahí debe de quedar bien claro. Es decir, yo no te voy a apoyar, ve con tus oraciones porque ellas te van a dar el apoyo. O sea, que quede bien claro todo ese mecanismo y eso le va a... El atleta se va a sentir más seguro, más a gusto. Diciera un poquito contigo, claro que conocen los procedimientos y prueba de ello lo tendremos y lo escucharemos al volver de la pausa. Minuto 44, la verdadera cara del deporte y de Ana Guevara. ¿Qué tal, seguidores de Minuto 44? Cuando hablamos de un sistema deportivo, lo hacemos con la expectativa de escalar niveles de eficiencia, eficacia y calidad de los servicios que se prestan en el marco de este fenómeno. En este sentido, al crear un sistema deportivo objetivo de aplicación general con particular arreglo para nuestra universidad, se espera robustecer no la simple suma de las partes que componen el deporte universitario, sino una dinámica sistémica para generar nuevas y mejores cualidades en el deporte universitario y sus componentes, creando características estructurales diferentes, todas ellas enfocadas al desarrollo integral de un gran laboratorio deportivo universitario. Al abordar integralmente un sistema deportivo universitario, la aproximación general es básica, la cual debe reflejar sus componentes con sus variaciones y particularidades, detectando a la vez su correlación con el todo. A partir de aquí, se quiere expresar que objetivamente nos acercamos de forma holística al fenómeno deportivo, complejizando su estudio, más allá de los simplismos con los que tradicionalmente se quiere resolver la complicada problemática deportiva. Con un sistema deportivo universitario, se obtienen resultados superiores más allá de la pura competición, provocando el escalamiento en la calidad y el enfoque de sus componentes, clarificando fines últimos y procesos específicos. Sus componentes o subsistemas podrán estructurarse lógicamente, es decir, coherente y consistentemente, provocando un impulso a sus atributos. La creación del modelo general del fenómeno deportivo por indispensable, es pertinente en esta tarea de convertir a nuestra universidad en referente, no sólo por los resultados deportivos, sino centralmente por su vinculación a la docencia, a la investigación, a la profundización de saberes y a la difusión de conocimientos generados desde la estructura objetiva del sistema deportivo universitario en todas sus dimensiones. Esto es realmente posible en la Casa de los Pensantes de Jalisco, donde se tienen ciertos saberes, la experiencia y la consistencia institucional. La comunidad universitaria y la sociedad conquistarán nueva posibilidad de sustentabilidad, desarrollo y solución de problemas, particularmente para el mundo deportivo. Les preguntamos a los seguidores de Minuto 44, ¿por qué no utilizar cierta metodología científica para desplegar una estructura deportiva universitaria de vanguardia? Nos despedimos agradeciendo el valor de su atención al tiempo de recordarle su práctica física deportiva diaria. Muchas gracias. La Peña Taurina de Autlán, fracción Guadalajara, celebraba su 25 aniversario y lo hizo por lo alto. Una misa, una tertulia organizada por ellos mismos, con banda al estilo Autlán, el recibimiento, pero sobre todo, mucho toreo. Una tienda pública con cinco vacas de San Constantino fue el marco genial para que se celebrara, por todo lo alto vuelvo a repetir, dicho aniversario. De esta forma, Alfredo Gutiérrez, Diego Silvetti, Leo Valadez y Mauro Lizardo hicieron las delicias de los asistentes. Cabe enseñar que la plaza se llenó y disfrutaron todos cabalmente, lo hecho por los matadores de toros, en el ruedo de esa singular plaza del cortijo La Pasión. Punto aparte, la actuación de Santiago López, un niño. Véalo usted, que tiene mucho futuro en la fiesta, es cosa de llevarlo bien, pero de que va haciendo las cosas con estilo, arte y con mucho talento, eso que ni qué. De tal manera, nos unimos a la celebración del 25 aniversario de la Peña Taurina de Autlán, que sin duda, junto a la Mal de Montera, es un referente de lo que se debe de hacer para celebrar, compartir y difundir la fiesta de los toros. Bien por la Peña Taurina de Autlán. Gracias a Octavio Flores y de Casta TV por esta entrega, gracias, muy emotiva. Bueno, continuamos con nuestros invitados, Guillermo Torres y Luis Fernando Córdoba, en el tema, precisamente, del análisis, la retrospectiva y, pues, situación que tiene en torno la titular de la CONADE, Ana Gabriela Guevara. Mire, lo insólito de esta reunión que se sostuvo el 31 de agosto del 2016, en la comparecencia, donde estuvo Alfredo Castillo, que fue conducida o a cargo del senador Carlos Alberto Puentes Salas, en aquel entonces presidente de la Comisión de Juventud y Deporte. Bueno, pues, escuche cómo concluyó esta sesión, que fue larga. Escuchemos. En consecuencia, poder estar llegando en noviembre al SINADE con una propuesta ya muy afinada, muy definida, buscando que en esta se incluya un plan y ese plan estratégico que se ha hablado aquí, se ha puesto a 25 años, lo que nos permitiría hacerle frente a las próximas seis Olimpiadas como país, y que estaríamos hablando ya en algo serio y poderlo poner en ley, un plan estratégico muy claro, que no vaya a estar sujeto a los cambios de administración de gobierno, que sea un plan de México, porque creo que esto no debe de estar sujeto a los criterios que puedan tenerse en una administración o en otra. Bien, señores, insólito, 25 años, un plan, han transcurrido seis meses y no tenemos plan del deporte a nivel nacional. Si sumamos el periodo de Ana Guevara como senadora, seis años, no hay plan. Conocía, ella lo propuso, ella lo denunció, lo puntualizó, y hoy, señores, no hay plan, y estamos hablando de un proyecto a 25 años. Usted lo escuchó por parte del senador en turno, Carlos Alberto Puentes, esa fue la conclusión de esa reunión, bla, 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 y seguimos hablando. Hoy por hoy no hay plan nacional del deporte. El plan México, ya lo dijo, ¿no? El plan México y el plan que Ana Gabriela Guevara debe de tener, y quiero pensar que lo tiene, porque lo que dice el senador, muy bien, ¿no?, que si hay cambio de gobierno, continúa ese plan, y sea de 25 años, porque así debe de ser, pero finalmente las palabras se las lleva el viento, señor. Pero Ana Guevara vivió, participó, y hoy se lo lleva el viento, Luis Fernando. Por eso, algo está haciendo ella, algo ha hecho de todo esto que escuchamos, y que en su momento ella criticó, en su momento exigió, y en su momento ella puntualizó, ¿y qué pasa? Pues yo no veo qué esté haciendo. Sí, pues yo creo que para el bien del país, y para toda la confianza, ¿no?, que ha dado Ana Guevara a los demás deportistas, sí sería bueno que se pusieran bien las cartas sobre la mesa, y se dijera hacia dónde vamos en relación a la política deportiva. Hay que poner una bandera, ¿no?, ¿de qué? Como en el mar, ¿no?, con tu barco, el valero, y donde vaya el aire, el aire. A mí me queda claro que tiene verdaderamente conocimiento de lo que ha sucedido. Lo vivió, lo lloró, lo sangró, pataleó, sufrió, renunció en su mejor momento de su carrera, y sin embargo no ha plasmado y no tiene. Hoy no veo una carpeta con proyectos, con planes, ni siquiera un equipo de trabajo, y esto para mí, en lo personal, es muy grave y desalentador para muchos atletas que le han manifestado su apoyo. Así es que vamos a hacer una pausa, minuto 44, la verdadera cara del deporte. Ya nos vamos, ya definitivamente nos tenemos que ir. Bueno, pues no va a ser más que la pausa de decir adiós, mi querido Guillermo. Gracias. Gracias, Sergio, por invitarme. Gracias por tus conceptos. Gracias, mi querido Luis Fernando. Sergio. Como siempre, un placer y un respeto. Igualmente, y esperemos que Lima sea algo que llame la atención para Ana. Esperemos que a Ana Guevara repunte y le vaya muy bien en Lima, en lo personal, y por ende, al deporte y a los deportistas de México. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Les recordamos, lo esperamos la semana que entra. Gracias. Minuto 44, la verdadera cara del deporte.